como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 23 de mayo de 2019 comenzamos fuerte sismo de magnitud 6.1 golpea las islas aleutianas en alaska un fuerte sismo y superficial de magnitud 6.1 fue registrado por el servicio geológico de los estados unidos y usgs el jueves 23 de mayo de 2019 la agencia reportó una profundidad de 28 kilómetros con epicentro localizado a 55 kilómetros al este noreste de la isla amatignac en alaska por su parte la msc reportó una magnitud de 6.1 a una profundidad de 56 kilómetros no se emitió alerta de tsunami durante la noche del miércoles 22 de mayo de 2019 se registró una nueva actividad eructiva en el volcán popocatépetl de acuerdo al informe del cenapred la erupción generó una fumarola que alcanzó una altura de 3.5 kilómetros sobre el cráter con dirección suroeste y fue acompañada de gases volcánicos y contenido moderado de ceniza la actividad duró 44 minutos y no se reportó caída de ceniza en los municipios cercanos acotó el centro el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2 sin embargo las autoridades exhortan a mantenerse alejados del volcán la ciudad capital del estado de misuri jefferson city en estados unidos fue golpeada por una serie de tornados destructivos tornados destructivos han estado golpeando de forma severa el estado de misuri el miércoles 22 de mayo de 2019 por la noche un tornado destructivo golpeó la ciudad capital del estado jefferson city dejando un panorama de destrucción en la ciudad y provocando tres decesos informaron los medios locales el tornado causó daños severos en la ciudad y las viviendas arrancando árboles y dejando al menos a 10 mil residentes sin luz debido a los daños a las líneas eléctricas también se registraron inundaciones severas en varios puntos y se confirmó tres decesos hasta el miércoles por la noche confirmó la seguridad pública de misuri de acuerdo al servicio meteorológico nacional estadounidense este tornado fue el más fuerte en golpear al estado desde hace ocho años pero lo peor es que aún se esperan más tornados tormentas eléctricas e inundaciones repentinas en una gran franja del medio oeste entre oklahoma e illinois afirmaron funcionarios del servicio según el servicio meteorológico se reportó cerca de 60 tormentas desde el martes 21 de mayo de 2019 y se esperan aún más los condados de hasper y joplin también fueron golpeados por una tormenta severa el gobernador de misuri mike parson instó tanto a residentes locales como a funcionarios estatales a permanecer en casa durante el jueves 23 de mayo de 2019 otra tormenta de arena masiva oscurece el día en australia una tormenta de arena masiva oscureció la región desértica de outback en australia la enorme nube de arena afectó la región de mildura en la frontera de nueva gales del sur victoria la tormenta generó vientos fuertes de hasta 90 kilómetros por hora y oscureció la ciudad reduciendo casi por completo la visibilidad medios locales y autoridades afirman que las tormentas son normales en esta región árida al interior de australia sin embargo no se veían ocurrir de forma tan seguida como lo han estado haciendo simplemente se multiplicaron en frecuencia residentes locales y en las redes sociales comentaron que las tormentas de arena son comunes durante los meses de verano sin embargo no eran tan continuas como lo son ahora inundaciones provocaron al menos 15 decesos en mali lluvias torrenciales golpearon a la capital de mali bamaco dejando al menos 15 decesos y daños severos afirman medios locales las calles quedaron inundadas y los automóviles sumergidos las inundaciones repentinas llegaron a medir en algunas áreas de la capital hasta una altura de 2.5 metros el ministerio de seguridad interna movilizó equipos de rescate para controlar la situación no se vio este nivel de inundación en mucho tiempo indicaron los medios locales lluvias extremas golpearon la isla de yakushima en japón generando más de 16 pulgadas de lluvia en sólo 12 horas estos últimos días una corriente de aire cálido y húmedo generó lluvias extremas en la isla de yakushima en el sur de japón autoridades obligaron a más de 12 mil residentes a evacuar informaron medios locales según la agencia meteorológica de japón las precipitaciones en yakushima alcanzaron niveles récord por hora las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra meteorólogos locales afirmaron que este tipo de lluvias extremas se experimentan una vez cada 50 años la agencia meteorológica emitió además alerta de posibles deslizamientos de tierra y advirtió de la llegada de más lluvias hasta el miércoles 22 de mayo de 2019 las inundaciones en paraguay ya provocaron 16 decesos y miles de evacuados las fuertes lluvias que han estado golpeando a paraguay desde principios de abril continúan provocando inundaciones y daños generalizados al país más de 19 mil familias fueron evacuadas en los departamentos afectados el miércoles 22 de mayo se informó que la crecida del río paraguay que se encuentra actualmente en un estado crítico provocó la evacuación de 5 mil residentes meteorólogos afirmaron que el nivel de río continuará subiendo hasta el fin de semana la tormenta axel generó fuertes lluvias que provocaron inundaciones en alemania un sistema climático denominado como tormenta axel generó fuertes lluvias vientos huracanados y tormentas eléctricas en varias partes de alemania desde el lunes 20 y 22 de mayo de 2019 varios estados alemanes como baviera baden burtenberg entre otros han sido afectados por las inundaciones en algunos puntos como baviera se registraron más de 250 milímetros de lluvia en 48 horas el miércoles 22 de mayo indicó la oficina de meteorología alemana también partes de suiza y austria experimentaron fuertes lluvias en el estado de baja sajonia alemania las inundaciones provocaron la evacuación de un hospital medios locales alemanes informaron que la rápida crecida del río overargen podría inundar partes de la ciudad de bangen baden burtenberg pero también se reportó de la subida de nivel de otros ríos hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando claro está aquí sethey Gracias por ver el video.